Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, a mi ruta pabilón, bienvenida la cena, sopita de camarón, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tienes el corazón, por la Panamericana, bienvenida la Tijuana, bienvenida mi suerte, a mi me gusta verte, abona, welcome to San Diego, abona, welcome y no puedo, bienvenida a Tijuana, bienvenida la Juana, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tienes el corazón, abona, welcome to San Diego, abona, welcome y no puedo, bienvenida Tijuana, bienvenida la Juana, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tienes el corazón, abona, welcome to San Diego, abona, welcome to San Diego, abona, Hombro, mujer, ¿qué más da el color de su piel? ¿Quién, qué más da el color de su piel? ¿Quién fue el que disparó? ¿Quién disparó? Criminal de la inocencia, no hay perdón. 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 Descanto un herén que no existe, hoy yo canto por ti, voy a cantar, solo lo haré por ti. Lucrecia, Lucrecia por ti, voy a cantar, solo lo haré por ti, Lucrecia por ti, quien fue el que hizo la ley. Que hizo la ley, clasificó a los pueblos por su situación. Clasificó a los pueblos por su situación. Cuánto dolor puede causar un salvador de la patria. Oh, yo canto por ti, voy a cantar, solo lo haré por ti. Lucrecia, Lucrecia por ti, voy a cantar, solo lo haré por ti, Lucrecia por ti. Gracias. 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 La primavera empezaba, igualmente la arboleda y el verde nuevo brotaba, como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Y el jardín, los ojos temblando, las frescas lluvias ya trin. Oh, 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 oh. Bajos almendros floridos, todo cargado de flor. Recordé, 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 yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar. Mi juventud nunca vivirá quien te volviera a soñar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bajos almendros floridos, todo cargado de flor. Recordé, recordé, yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar. Hoy en mitad de la vida me he parado a soñar. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 De ti me enamoré, pichiche Recuerdo la arena en los pies Recuerdo las calles que contigo caminé Recuerdo la noche también ¡Gracias! De esa noche loca que de ti me enamoré, pichiche oh! ¡Gracias! De ti me enamoré, pichiche Oh, de ti me enamoré. 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 Recuerdo el calor, las olas del mar, recuerdo el sudor, las ganas de bailar. La carpa, donde solíamos estar, encerrados tuyos solos, para disfrutar del amor, de las caricias. De la tenura, que cariño, que pa' mí es una delicia. Sabes, chichi, me dejaste mudo, cuando vi tu cuerpo en la playa se vi desnudo. Lo único malo fueron los zancudos, pero eso es un problema con mi técnica de judo. Ah, ah, panatican duro. Es chichiribiche, no quiero berinche. Quiero que la gente brinque como chiche. Que se relajen, que forma y eco chinche. Porque con esta letra voy a hacer que relinche. Que cocen tanto hasta que se les hinche lo que se tiene es pinchar después de que te pinche. El chichiribiche, nada huele a piche. Huele a salitre combinado con ceviche. Invito al quedao, invito al ceviche. Ven pa' malecón, ven como turista. Ven como ciclista, ven como sofista. Ven pa' los callos, que están a simple vista. Ven como tú quieras, pero anotate la lista. Oh, 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 oh. Tentíme en amore, ciclidiviche. Oh, oh, oh. Tentíme en amore, ciclidiviche. Tremenda nata, ciacciarabaccia. Trenn'den nete, ciclidiviche. Trenn'den nuto, cicliduvichu. Trenn'den niticiciciribici. Uh, oh, oh. Tentíme en amore, ciclidiviche. Oh, de ti me enamore Cicece Oh, de ti me enamore Cicevece Oh, de ti me enamore Gracias. 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 hago, lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero, puedo brincar la cuerda, con solo una pierna, veo una oscuridad sin usar una linterna, cocino lo que quieras, ya soy todo un chef, tengo un sexo 24-7 todo el mes, puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día, también sé cómo comunicarme con telepatía por ti. Paso la frontera sin risa y le saco una buena sonrisa, la Mona Lisa, por ti respiro antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme, sigo siendo el rey aunque no tenga reina, mi su odor huele a perfume y nunca me despeino, sé pelear todas las artes marciales, también sé cómo comunicarme con los animales, mientras más pasa el tiempo me veo más joven, esta canción la compuse sin escuchar como me joven, por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. I'm writing a song all about you, a true song as real as my tears, but you don't need to hear it, cause no one will hear it, cause no one will hear it, set song and waltzes are singing this year. I'm writing a song all about you, I tell all about you, I tell all about how we should I'll tell all about how we should, I'll tell all about how you should, I'd like to, the whole world to hear, I'd like to get a look with you cause you're living, set song and waltzes are selling this year. It's a good thing that I'm not a star You don't know how lucky you are Those my records may say No one will play Sets on and waltzes are selling this year I'll tell all about how you should do I'd like to the whole world to hear I'd like to get even with you cause you're living Sets on and waltzes are selling this year It's a good thing that I'm not a star You don't know how lucky you are Those my records may say No one will play Sets on and waltzes are selling this year Thank you If I was president I get elected on friday Assassinated on saturday And buried on sunday They go back to work on monday If I was president 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 I'd get elected on friday Assassinated on saturday And buried on sunday They go back to work on monday If I was president 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 Instead it's spending Billions on the war If I can use that money So I can feed the poor Cause I can use that money Cause I know I'm so poor Cause I know I'm so poor Cause I know I'm so poor When it rains it when they shower Screaming fights and power Cause when they're all chance to power If I was president If I was president If I was president If I was president Assassinated on saturday And buried on sunday They go back to work on monday If I was president 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 Instead it's spending Billions on the war If I was president I can use that money So I can feed the poor Cause I know I'm so poor When it rains it when they shower Screaming fights and power Cause when the vulture devours If I was president If I was president If I was president I'd get elected on friday Assassinated on saturday And buried on sunday If I was president If I was president If I was president I was president Gracias. И не надо, друг, меня назад Ведь зовет меня звезда моя И так рада Будет встретить опять меня А путь вперед И кто-то зовет И каждый свой шаг зная Наперед вычисляя Погоды, вычисляя расходы Времени весел Забывая про моды Слово назад, слово вперед И кому-то нравится Кого-то не прет Иногда я очень зол Иногда мне безразлично Что само по себе есть отлично Пам, упал, пам, уже встал Потому что помощь Руку подал друг Тот, который лучше новых двух Хотя, впрочем, такой же лопух В этот дальний свет, который манит В этот дальний свет, что норманит Сначала берет И сильно сжимая Один, другой, третий Шаг за шагом вперед И тут за мечтой Та, которая ждет меня И тебя, может, тоже Те, кто ищет тепло, так похоже Ты и я Он и она Моя, твоя, твоя и их половина Все ерунда Белья-берда Солнце свет нам необходим А я иду туда Туда, где солнце Туда, где свет Ласкает меня И, наверное, меня Не испугает Мне помешает засада А я иду туда И не надо Звать меня назад Дверь садит меня Слезда моя Ветограда Будет встретить опять меня 감� Senhor Encontrá mi aimer 100 años 100 años Interestate 100 años Elliott De nada AH Literitar Afundo Adores F normally Everyday F neurosis F Part ¡Suscríbete al canal! 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 There is no need to complicate Our time is sure This is our fate I am yours Open up your heart and see like me Open up your heart and down your feet Look into your heart and you'll find love, love, love Listen to the music of the moment people dance and sing You just want to be family And it's all about what music and lots of love, 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 love But I don't hesitate No, 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 it cannot wait I am yours There is no need to complicate Our time is sure This is our fate I am yours There is no need to come No, 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 it cannot wait I am yours There is no need to come 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 This is our fate There is no need to come They must be and everybody Open up your heart That's all Here it is Gracias.